Entró Abel, que es el próximo que va a dar la capacitación, ahora se va a presentar. Abel es de PMI, Mendoza, de CUDO, así que se va a presentar ahora. Marcos, ¿estás? Hola. Bueno, Abel, te cedo el lugar, sé libre. El Abel también va a estar, les aviso, todos los capacitadores que han estado dando charlas van a estar durante el Space App, ahí un rato por lo menos dando vueltas, así que todo lo que se hable se lo van a poder consultar también ese mismo día. Abel, todo tuyo. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Genial. Bueno, la idea del taller, de la presentación de hoy, se refiere al armado de proyectos. Es una presentación para que ustedes tengan una idea y se lleven herramientas sobre cómo gestionar un proyecto, cómo hacer el seguimiento, cómo controlar un proyecto. Bueno, empezamos por lo principal y hacemos una pregunta general de qué es un proyecto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción muy general del concepto de un proyecto? Bueno, un proyecto es un esfuerzo temporal con un inicio y un final, básicamente. Hay muchas definiciones en libros, en internet, que se refieren a la definición de un proyecto, pero un concepto muy básico y muy corto es un esfuerzo temporal que se hace y tiene sí o sí un inicio y un cierre. Bueno, cuando nosotros empezamos un proyecto, ya sea un proyecto para la facultad, un proyecto personal, un emprendimiento, una empresa, un proyecto propio, incluso en casa. Capaz queremos hacer un rediseño de nuestras habitaciones, un proyecto, nosotros sí o sí necesitamos plantear objetivos, plantear límites, plantear una estrategia, asegurarnos de que tenemos todas las herramientas para cumplir con los objetivos. Todos esos detalles y esas cosas se plasman en un documento, en un documento llamado acta de inicio de un proyecto. Hay otra definición de ese documento que se le suele decir charter, es más corto, es más fácil de recordar, así que le vamos a decir charter, charter de un proyecto. Bueno, como mencionamos, un proyecto tiene un inicio y un fin. Imagínense que un proyecto es como un viaje en el cual ustedes van a tener que tener definido el destino, van a tener que tener definido dónde se van a hospedar, qué van a comer, cuándo se van a levantar. Todos esos requerimientos, todos esos requisitos que ustedes en un momento han pensado, tienen que seguirlos, tal cual, porque si no, el viaje se puede estropear. Todos esos objetivos que ustedes van como marcando en el camino, en ese viaje que ustedes hacen, son detalles que tienen que sí o sí plasmarlos en un documento. Vamos a ver un poco de los conceptos mínimos que se puede añadir a un charter, a este documento, que nos van a servir después para presentar en un futuro una documentación de un proyecto de una manera un poco más formal. El primero son objetivos del proyecto o necesidad de negocio. Acá expresamos cuál es el objetivo del proyecto. Ya sea, por ejemplo, hacer un poco de espacio en casa, hacer una nueva estructura, hacer un nuevo edificio, hacer un puente. Todos son proyectos y todos tienen que tener un objetivo concreto. El punto uno se refiere a las metas que nosotros queremos que el proyecto alcance. El proyecto que nosotros vamos a realizar tiene un alcance. Ese alcance se plasma en el ítem 1. En el ítem 2 son los requerimientos del proyecto. Y se refiere a qué necesitamos para lograrlo. Por ejemplo, la creación de un puente. La creación de un puente es como más general, pero todos estos ítems como que son muy fáciles de entender al momento de poner un ejemplo. En los requerimientos son las condiciones o tareas que se deben completar para asegurar el éxito del proyecto. Por ejemplo, yo no puedo hacer un puente si no tengo materiales, obviamente. Eso es un requerimiento. Un requerimiento para ese proyecto. El ítem 3 se refiere a la descripción del proyecto o a los entregables. Un proyecto puede durar años, puede durar meses, puede durar horas. El tiempo de un proyecto va muy relacionado con la dificultad del proyecto. Entonces, para hacer un proyecto muy grande que dure años, nosotros tenemos que hacer seguimiento del proyecto. Y en ese lapso de años, nosotros vamos a hacer como entregas cortas. Esas entregas cortas se refieren a los entregables. O sea, mini devoluciones en ese lapso de tiempo grande. Y en el lapso de tiempo, nosotros colocamos los entregables que vamos a hacer. Por ejemplo, en el puente, que pusimos como ejemplo, un entregable podría ser el diseño. Nosotros vamos a contactar a un diseñador y nos va a dar un esquema, un plano, un bosquejo de el puente que nosotros queremos. Ese sería un entregable. Una vez que nosotros completamos ese entregable, pasamos al siguiente. Y planteamos objetivos cortos. La idea de esto es que el proyecto tome forma a lo largo del tiempo. Y nosotros tengamos la posibilidad de realizar modificaciones si nos gustan o no nos gustan esos entregables. Entonces, de esa manera, el proyecto se puede tornar más personalizado. Se puede tornar de una manera más fácil de llevar. Esa es la función del ítem 3. Es cualquier producto, resultado o servicio que se producen para completar un proceso o etapa del proyecto. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Genial. Vamos al ítem 4. El ítem 4 se refiere al proyecto no incluye. De manera general y muy intuitiva, son todos los aspectos que el proyecto no incluye. Por ejemplo, en el puente, nosotros podríamos colocar que el proyecto no incluye todos los autos que van a pasar por el puente. El proyecto no incluye que nosotros vayamos a pintar el puente. No incluye la iluminación. También es un punto que podríamos colocar. Enfatiza la importancia de establecer expectativas claras sobre lo que el proyecto no abordará. Significa que todas aquellas cosas que nosotros consideramos de manera obvia que no incluye, lo tenemos que plasmar igual. Para hacer referencia, y que no se llegue a una malinterpretación, de adicionales en el proyecto. Por ejemplo, si alguien completa el proyecto del puente, puede llegar a malinterpretar que también se refería a la instalación de iluminación. Entonces, para dejar claro eso, nosotros añadimos en una sección, el proyecto no incluye la iluminación. El ítem 5 se refiere a los recursos pre-asignados. Recursos disponibles para el proyecto, tanto físicos como humanos. Nosotros trabajamos con un equipo, por eso se refiere al aspecto humano. Nosotros trabajamos con materiales. Entonces, todos esos recursos que nosotros ya tenemos, tenemos que analizar de antemano qué recursos tenemos disponibles. Y a cuáles podemos acceder gratuitamente o de forma también de pago. Pero, en este punto, por ejemplo, en el proyecto del puente, sería un buen ítem para colocar un recurso, por ejemplo, humano, un ingeniero, un diseñador, un recurso físico. Si nosotros ya tenemos todo material que sea para la construcción, también lo tenemos que añadir. Son recursos que tenemos desde el minuto cero que empieza el proyecto. Desde el inicio, ya tenemos disponibles estos recursos. El ítem 6 se refiere a la lista de partes interesadas. Acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar un poco el concepto de partes interesadas. Ustedes van a realizar un proyecto y, de alguna manera, el proyecto va a tener impacto. Esto es obvio. El evento estimula eso. Entonces, tenemos que identificar qué partes son las que nosotros, las partes del proyecto que tenemos que colocar en la lista de partes interesadas. Un aspecto muy importante es el propio equipo. Generalmente no se coloca, pero sí tiene un impacto positivo el propio equipo en el proyecto. Acá hace una descripción que, durante el transcurso de cualquier proyecto, usted se relaciona con muchas personas. Esto da pie para explicar que el proyecto puede llegar a tener interés del público, puede ser de interés privado, puede ser de interés en el proyecto del puente. Las partes interesadas, obviamente, son los ingenieros, son los diseñadores que quieren que el proyecto se lleve a cabo. Por eso son los primeros en la lista de las partes interesadas. Ustedes, los que conforman el proyecto. El objetivo del proyecto es poder dar solución a un problema. La solución la va a aprovechar una persona, una comunidad. Ese también es un punto para colocar. ¿A quién está dirigido el proyecto? ¿Quién va a ser beneficiado con ese proyecto? Eso también lo tenemos que colocar en el ítem 6 de las partes interesadas. Como vemos, son aspectos muy intuitivos, son muy fáciles al principio de entender. Ahí, como más desarrollo de atrás, la idea de esto es que tengan un documento que exprese completamente todos los detalles. En el ítem 7 vemos el cronograma de hitos. Hace un paréntesis, introduce la importancia de un cronograma claro de hitos definidos. Un hito, un evento dentro del lapso del proyecto, es una fecha, es un momento muy importante. Porque se hace una reunión, se hace la devolución de un entregable, se hace la presentación a alguien interesado, un hito dentro del lapso del proyecto. Imaginemos el puente, el puente en construcción dura aproximadamente 5 años. Esto es un ejemplo. Supongamos que el puente, la construcción para terminar el proyecto, sean 5 años. El cronograma de hitos especifica que al primer año se hace un entregable. Se hace la parte del diseño, se hace la parte de cálculos, se hace la parte de presupuesto. Y se le entrega a alguien ese documento o una presentación. Esa fecha puntual en el calendario es un hito. En el año 2 se empieza la construcción, es otro hito. En el año 3 se hace una revisión o se realizan algunos detalles, eso es otro hito. Ustedes van a tener hitos y en los cuales van a tener que respetar de cierta forma y coordinar los tiempos para llegar a ese punto del calendario. El 8 son riesgos de alto nivel. Este punto es muy importante para tenerlo en cuenta. Ahora habla sobre la identificación y gestión productiva de riesgos. Riesgos para el proyecto. Que eso también hay que dejarlo en claro. Un riesgo para el proyecto puede ser, en el caso del puente, una inundación. Una falta de presupuesto puede ser un riesgo para la ejecución del mismo. Si nosotros planteamos en el ítem 1, no olviden los objetivos. Todo aquello que impida que el proyecto se lleve a cabo es un riesgo. Por ejemplo, si nosotros en el proyecto del puente tenemos un contrato, un acuerdo, una charla con una persona que me va a suministrar algunos materiales para la construcción y esa persona, por algún motivo, no lo hace, es un riesgo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que en ese lapso de tiempo, generar algún plan, un plan B, una alternativa, una opción 2, para poder llevar a cabo ese objetivo y llegar a ese hito en el calendario. Entonces, teniendo en cuenta ese riesgo, nosotros podemos llegar a hacer un plan de acción. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el proyecto se lleve a cabo. Y un buen plan de acción podría ser no solo tener un proveedor, sino tener dos, tres o cuatro. Tener variedad de planes para asegurarnos de que el proyecto se va a realizar a cabo. Nueve. Criterios de aceptación. Y esto va muy de la mano con el líder de proyecto, el que está a cargo del proyecto. Dentro del equipo, ustedes van a tener que... es muy general esto. Por lo general, dentro de un equipo, se asigna una persona para que lleve a cabo el proyecto. No significa que trabaje solo. Significa que él va a ser el responsable, la persona que va a representar el proyecto. Y esta persona va a tener que tener algún criterio, alguna decisión en cuanto al proyecto en sí. Significa que va a poder tomar decisiones para dónde va el proyecto. Si gusta a la gente, si no le gusta. Entonces, este criterio de aceptación hace hincapié a la decisión de esta persona. Y también a la decisión del equipo. Porque es como un debate si nosotros seguimos por este camino o no. Un conjunto de condiciones que deben ser cumplidas antes de que los entregables sean aceptados. Es muy similar a una reunión en donde nosotros evaluamos el avance de un proyecto. Supongamos que vamos a la mitad del puente y hacemos una reunión con todos. Con los trabajadores, con los ingenieros, con los diseñadores. Y empezamos a analizar el puente. El puente realmente está tomando forma, pero no nos gusta el diseño. Así que vamos a cambiarlo. Estos criterios de aceptación se hacen antes de las fechas de los entregables. Queda muy de la mano con el cronograma de hitos. La idea es que todo tenga un sentido. Primero, tener un criterio de aceptación para aquellos hitos que tenemos que responder. Entonces, ¿el puente estaba dentro de las condiciones que nosotros planteamos? Sí. Bueno, seguimos avanzando. Llegamos a la fecha del cronograma de hitos y hacemos el entregable. Ese entregable justamente se coincide con esa fecha de hito porque es un evento importante dentro del calendario del proyecto. Suposiciones. Las suposiciones son creencias básicas en experiencias previas y la información disponible para el desarrollo del proyecto. Que pueden no ser precisas o no llegar a buen término. Esto significa que las suposiciones son basadas en la persona que las lleva a cabo. Por ejemplo, yo supongo que mi proveedor me va a suministrar material todos los meses para seguir con la construcción del proyecto o del puente. Esa suposición se basa en que yo ya había realizado varios puentes con este proveedor. Entonces, ¿por qué me iría a fallar en un nuevo proyecto o en un nuevo puente? No tiene sentido. Bueno, yo supongo que no lo va a hacer. ¿Por qué? Por la experiencia que yo tengo. Porque tiene un buen nivel, tiene buena calidad, entrega tiempo, es una persona en la cual yo puedo confiar. Si bien son suposiciones basadas en experiencias previas, las suposiciones también se anotan. Porque puede llegar a resultar que no sean, como expresarlo, que el proveedor no cumpla con el plazo. Entonces, en estas suposiciones también se hace un plan de acción. El ítem 11, que es el último, habla de las restricciones y habla un poco también de las limitaciones que nosotros tenemos cuando vamos a plantear los objetivos. Van muy de la mano, como verán, cada ítem se relaciona uno con otro, tiene sentido en el documento, y la idea es que exprese lo más claro posible el objetivo del proyecto, todo el transcurso que vamos a hacer, que necesitamos, que no, y todos esos aspectos que son muy importantes. Las restricciones es un factor limitante que afecta la ejecución de un proyecto, programa o proceso. Como lo dice, es un factor limitante. Significa que nosotros estamos limitados a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en el ejemplo del puente, nosotros estamos limitados a la toma de alguna decisión. Por ejemplo, estamos limitados a decidir si tiene que llover o no. Es una decisión que nosotros no podemos tomar. Es una restricción. Nosotros estamos limitados a aquellas cosas que pasan por fuera del proyecto. Y esas cosas que afectan de alguna manera al proyecto, o eventos que afecten de alguna manera al proyecto en un futuro, las tenemos que anotar. Bien, como hemos visto, son 11 ítems muy generales para la realización del documento del proyecto. El acta de inicio del proyecto, el charter del proyecto, son sinónimos que se usan. Me gusta usar charter porque es corto y es fácil de recordar. Bien, ahora vamos a hacer un caso de práctica. Vamos a hacer que sea más dinámico. Y ustedes van a poder ingresar a una página. ¿Qué se llama mi charter? Dejé el link en el chat del Meet. Se llama micharter.com En esta página Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí Genial. Bueno, ustedes pueden entrar de manera gratuita a esta página. Es una página que expresa todos los ítems que hemos mencionado, que hemos hablado. Y de tal forma que ustedes pueden ingresar el nombre de un proyecto. Por ejemplo, vamos a ingresar el nombre de un proyecto puente. Bueno, y vamos a ir completando los ítems que están acá. Los objetivos del proyecto, los requerimientos, la descripción, los entregables, el proyecto, las cosas que no incluyen, los recursos que ya tenemos, los preasignados, los cuales disponemos, la lista de las partes interesadas, a quién le interesa el proyecto. Esta es una sección que a mí me gusta porque podemos identificar posibles inversores, posibles socios, posibles alianzas. Y cuando llenamos esto, realmente entendemos el impacto que tiene el proyecto. Al anotar muchas personas, muchas organizaciones, muchas empresas, muchas partes del sector público, realmente el proyecto toma forma y podemos darnos cuenta de todas las personas que están alrededor del proyecto y qué tan importante es que se ejecute. El cronograma de hitos, siempre tenemos que cumplir los tramos en los que nosotros hacemos los entregables, respetar de cierta forma la agenda, el calendario, también es un aspecto muy importante del líder del proyecto, llevar al día todas las tareas. Pero en realidad, esto es una metodología, y cuando nos vamos a llevar a la práctica, el proyecto va cambiando. Va cambiando de acorde a la decisión que nosotros tomamos, a la decisión que nosotros no podemos, por así decirlo, tratar, no podemos controlar. Entonces el proyecto va mutando. Se va extendiendo el calendario, porque resulta que nuestro proveedor no nos cumplió con la fecha de entrega de los materiales, entonces tenemos que extender el proyecto un mes más. Tenemos que, supongamos, que no llegamos a pagarle a todos los trabajadores, entonces tenemos que realizar una pausa en el proyecto. Todas estas cosas son eventos que pasan en la vía real, y nosotros tenemos que entender que el proyecto no se va a cumplir en la fecha, o sí, si hacemos todas las cosas bien, nosotros siempre aproximamos o tratamos de llegar a lo perfecto. Pero en realidad, en la vía real pasan cosas que nosotros no podemos controlar, que funcionan de otra manera, entonces llevar este documento plasma y nos organiza un poco más para poder combatir esos momentos en los cuales nosotros no tenemos el control. Los riesgos de alto nivel que tenemos que identificarlos es muy importante, porque si se presentan, nosotros podemos tener un plan de acción que podemos ejecutar al momento, y así impedir que el proyecto se extienda en tiempo. Obviamente, cuando se extiende en tiempo, también vienen como, se extiende en presupuesto, se extiende en esfuerzo, y vienen muchas otras cosas más que también van de la mano. Cuando hay muchas modificaciones en el proyecto, se modifican otras cosas que por ahí no las teníamos muy en cuenta, y por eso es importante tenerlo en el documento. Criterios de aceptación, nosotros tenemos, de alguna manera, algún criterio de si aceptamos o no, cómo va evolucionando el proyecto, las suposiciones, va muy de la mano con la experiencia previa en otros proyectos, o con la experiencia en la relación con otras personas, va muy de la mano también con la confianza en otras personas. Y las restricciones. Nosotros tenemos limitaciones, y tenemos que anotarlas. Nosotros, cuando completamos todo el documento, por ejemplo, puente cuyo, objetivos del proyecto, dar, esto se puede anotar de una manera informal, de una manera formal. El objetivo de esto es identificar todos los aspectos del proyecto que consideramos importantes para después concentrarnos en el proyecto en sí. Una vez que nosotros completamos todo el documento, ya podemos empezar a hacer el proyecto en sí. Empezar a hacer el software, empezar a construir, empezar a hacer la casa, los planos, el diseño. Puede ser un proyecto de investigación, empezar a realizar la documentación, empezar a realizar cualquier tipo de actividad que se refiera al proyecto en sí. Pero, antes de eso, sí o sí necesitamos el documento que nos va a guiar como un mapa para poder realizar todos estos objetivos. También se puede plasmar la necesidad de negocio. Dentro de todos los ítems que he mencionado, hay algunos que no los he mencionado porque van relacionados con proyectos más complejos. Que no es el fin de lo que yo quiero que se lleven. Yo quiero que ustedes se lleven herramientas y conceptos que les van a servir para realizar no solamente un proyecto próximamente, sino un proyecto a largo plazo, un proyecto en un futuro, donde ustedes no solo van a entender todos los conceptos que hay en un proyecto, sino también acoplar nuevos conceptos que ustedes adquieran. También es importante, por ejemplo, en un futuro, añadir una parte de presupuesto al proyecto. ¿Cuánto se va a gastar? ¿Cuántos son los fondos que necesitamos? Bueno, algunas cosas que no están en el charter que nosotros estamos viendo, pero que sí se van a tener en cuenta en un futuro, cuando el proyecto tome forma, cuando veamos que hay una posibilidad de mejora, cuando consigamos un inversor, cuando consigamos un sponsor, a alguien interesado en el proyecto que quiera avanzar con el proyecto, que quiera hacer una mejora, una segunda versión. Entonces nosotros modificamos el charter que ya tenemos y añadimos nuevas secciones, las cuales va a estar con más detalle y va a dar más seguridad a esa persona que quiere tener esa confianza en nosotros para ejecutar el proyecto. ¿Requerimientos del proyecto? Bueno, ¿qué se requiere? Se requiere material, se requiere mano de obra, vamos a llenarlo muy rápidamente. Esto lo pueden llenar cuando estén ejecutando el proyecto. Antes, ustedes se van a reunir y van a asignar a una persona que va a, no a liderar, a tratar de coordinar todos los esfuerzos de todos los integrantes, incluso el suyo, para llegar con tiempo al objetivo del proyecto. Descripción del proyecto, los entregables. Bien, un entregable puede ser el diseño, otro puede ser el plano, y otro puede ser la presentación final. El proyecto no incluye. Bueno, no vamos a incluir iluminación, entonces no incluye iluminación. Iluminación del puente en sí. Recursos preasignados. ¿Qué tenemos? Bueno, ya contamos con un equipo, y en el equipo hay un ingeniero, supongamos. Entonces vamos a poner ingeniero. Un diseñador. Vamos a poner un aspecto no humano. Vamos a poner material. Computadoras. También puede ser un software. Es todo aquello que nos va a ser de utilidad para realizar el proyecto. Esto tiene que ser bien claro. Por ejemplo, un software para... Vamos a poner Trello. Si bien hay software que se dedican a la gestión de proyectos, que se dedican al seguimiento de un proyecto, también se usan este tipo de software para realizar tareas más diarias, para llevar a cabo las tareas pendientes, y también son de utilidad. Lista de partes interesadas. Bueno, el público en general. Cronograma de hitos. Acá vamos a poner fechas. Por ejemplo, el 2 de enero. Y vamos a poner 10 de diciembre. Acá, acorde a la fecha, tenemos que poner qué se va a realizar en esa fecha. Porque es un hito. El 2 de enero se va a realizar la etapa de diseño. Y el 10 de diciembre se va a realizar la apertura. Riesgo de alto nivel. Un riesgo puede ser... El proveedor... No cumple. Criterios de aceptación. Un criterio... De aceptación. Si bien está muy relacionado con los hitos, una vez... Que ustedes... Realizan... Un entregable. Pueden... Ver cómo quedó. Pueden... Opinar al respecto. Y tienen un criterio. Ustedes van a decidir... Si... Les gusta. Si tienen que hacerlo de nuevo. Y esos son los criterios que ustedes... Tienen que colocar. Los criterios mínimos. Porque... Estos son... Criterios que ustedes tienen que plantear desde antes... Que se empiece a ejecutar el proyecto en sí. Entonces... Un criterio de aceptación... Tiene que ser... Que sea... Estable. Supongamos. El puente tiene que ser estable. Tiene que ser fuerte. Ese es un criterio de aceptación. Es un criterio... Que... Tiene que tener. Sí o sí. Vamos a colocar otro ejemplo. Tal vez no quedó muy claro. El diseño... De una página web. Es un proyecto. En ese diseño... Nosotros tenemos que colocar... Como criterio de aceptación... Tiene que tener un login. Porque es un criterio que... Cuando vea... El producto final... Tiene que estar. Entonces... Si en el proceso de diseño... En el proceso de desarrollo... No se hace un login... El criterio de aceptación... Alza la mano y dice... Bueno... Yo... Necesitaba un login. Si no está... Empecemos a... De nuevo... O... Vamos a incluirlo. Suposiciones. Vamos a suponer... Que... Tenemos... Todos... Los materiales... Para empezar. Si no tenemos todos los materiales para empezar... Tenemos que tener... Un plan de acción. Comprarlos. Realizar una... Relación con varios proveedores... Para hacer un contrato... En el cual podemos obtenerlos... De antemano. Para poder cumplir... Con todos los hitos... Y con todas las fechas... Para realizar... El entregable. Restricciones. Nosotros... Estamos limitados... Como lo mencioné... A ciertas... Decisiones que se toman... Fuera del proyecto. Por ejemplo... Tenemos que adquirir... Un material... Muy... Delicado... Y... Se dejó de vender en Argentina. Esa es una restricción... Es una limitación... En la cual no podemos... Modificarla. Lo tenemos que colocar... Una restricción... Una limitación... Es... No podemos... Adquirir... El material... El material... En Argentina. ¿Para qué lo colocamos? ¿Cuál es el objetivo de colocarlo en esta sección? Es... Identificar... ¿Qué podemos hacer? ¿O qué plan de acción podemos realizar? Para... Hacerlo. Si no podemos... Adquirir el material en Argentina... Debemos comprarlo... En otro país. Debemos traerlo... Desde afuera. Debemos realizar... La... Elaboración de ese material... Acá. ¿Se entiende? Es... Identificar... Las limitaciones que tenemos... Y tratar... De cumplirlas. Una vez que completen... Cada uno de los ítems... Ustedes ya van a tener... Todos los... Aspectos principales... De un proyecto. En este caso... Puente Cuyo. Vamos a descargarlo. Y van a ver... Que acá está el documento. El nombre del proyecto se llama Puente Cuyo. Estos son los objetivos. Los requerimientos. La descripción. El proyecto. ¿Qué cosas no incluyen? Los recursos pre-assignados. Las listas de partes interesadas. El cronograma. Los riesgos. Los criterios. Las suposiciones. Las restricciones. Y... He añadido una parte de términos y condiciones. La cual dice... Que... El proyecto... Se va... A... Realizar de forma... Eh... Que respete... Todas aquellas... Intenciones por parte del equipo. Que sean buenas. Ya queda... En... Ya queda para que lo lean después. Que es como algo más formal. Para que se lleve a cabo. Y no se... Distorsione el objetivo del proyecto. Que también es importante colocarlo. Que también es importante colocarlo. Bien. Vamos a la... Presentación. Estábamos en caso de práctica. Herramientas complementarias. Si bien... Hay muchas herramientas. Como les mencioné. Que cumplen el objetivo de... Llevar... La documentación del proyecto. Llevar el seguimiento. Hacer más fácil... La ejecución de estos entregables. Poner en claro... Cuáles son las fechas. Cuáles son las tareas que se tienen que cumplir en semanas. Días. Qué tareas se tienen que... Llegar a cumplir. En meses. Hacer las reuniones. Coordinar a las personas. Coordinar las llamadas. Hay mucho tipo de software para eso. Hay muchos programas. Hay muchas empresas que se dedican. Y ayudan a la ejecución de... De proyectos. Tenemos algunos claros ejemplos en el mercado. Como Microsoft Project. Trello. Slack. Jira. Asana. Mondai. Basecamp. Bueno. Hay muchos... Que se usan y tienen... Como distintos objetivos. No... No todos cumplen una misma función. Por eso son herramientas complementarias. Ayudan a complementar... El desarrollo del proyecto. Por ejemplo. El objetivo de Trello... No es... Realizar reuniones. No es coordinar a las personas. No es... Anotar y coordinar algún hito en algún calendario. El objetivo de Slack. No es... Si bien Slack es muy amplio. Pueden investigar cada una de estas herramientas. Está muy bueno porque... Van a tener como... Más... Herramientas de las que ya usan. Y poder realizar distintas actividades con su equipo. Slack no es para... Por ejemplo. Llevar anotaciones. No es... Jira. Un programa para... Ejecutar un tipo de software. Y poder... Realizar... Una versión beta de... Un proyecto. Para que se publique. Son distintos programas que tienen distintos objetivos. Y que les puede ayudar en un futuro. Bueno. Acá terminó la presentación. No sé si tienen alguna duda. Dejo mi correo por si... Alguien... Necesita en algún futuro. Alguna... Ayuda con la ejecución de algún proyecto. Con la documentación. O si quieren más información sobre... Sobre otros aspectos como más profundos. Salpado. Hola. Bien. Bueno. ¿Hay alguna duda? Antes de que... De que cerremos. Evidentemente no. Bueno. Salpado. Abel. Gracias. Como dije hace un rato. El Abel seguramente va a estar ahí dando vueltas también. Va a haber más gente también de... De la organización PMI. Que... Que le pueden preguntar. Así que... Nosotros también tenemos el contacto de todos. Como para... Si necesitan alguna duda en el momento. Nosotros poder... Hacerse las de Gary. Y que ellos nos... Nos tiren una onda. Dicho esto. Gracias a Abel. Gracias a todos los que estuvieron. El lunes seguimos. Con las capacitaciones. El lunes va a haber una charla sobre... Modelado 3D. Si no me equivoco. Para impresión. Así que... Nos esperamos el lunes que viene. A las 7 de la tarde. Sí. Eso. Muchos éxitos. Así que bueno. Jota. Zarpado. Gracias a todos por estar. Y nos estamos viendo el lunes nuevamente. Y nos vemos en el que... Tiene la parte de la tarde. Y nos vemos en el que... Gracias por ver el video